Hola traders, si estás aquí es porque probablemente te estás enfrentando a esta situación Le pides a ChatGPT que cree un bot de trading para MetaTrader Te entrega un código perfecto, o al menos eso parece Y cuando lo pruebas, pam, MetaTrader empieza a lanzar errores, warnings Y cuando compilas el bot que parece estar en otro idioma No puedes seguir adelante Sé exactamente cómo te sientes, es frustrante, ¿verdad? Pasas horas tratando de descifrar qué salió mal Y al final parece que no avanzas Pero aquí está la buena noticia Esos errores tienen solución Y en este vídeo te voy a explicar cómo resolverlos Primero veremos cuáles son los errores más comunes que surgen cuando creas un bot con ChatGPT Y por qué ocurren Luego en la segunda parte del vídeo compartiré mi pantalla Y te mostraré paso a paso cómo identificar, entender y corregir Esos problemas que te salen al compilar en MetaTrader Y no sólo eso, también descubrirás cómo evitar esos errores desde el principio Para que la próxima vez que uses ChatGPT sea una experiencia mucho más fluida Quédate hasta el final porque esta información puede ahorrarte horas de frustración Llevar tu trading al siguiente nivel ¡Empecemos! Advertencia de riesgo Operar con productos apalancados implica un riesgo significativo de pérdida Y no es adecuado para todos los inversores Las opiniones y los análisis presentados aquí Son comentarios generales sobre el mercado con fines informativos Y no pretenden constituir asesoramiento de inversión El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros Hola traders, bienvenidos a Código Trading ¿Por qué ChatGPT genera errores al crear bots de trading? Primero tienes que entender algo muy importante ChatGPT es una herramienta increíble, pero no es perfecta No está especialmente diseñada para crear bots de trading Es un modelo de lenguaje Esto significa que puede cometer errores al interpretar tus instrucciones O al adaptar el código al entorno específico de MetaTrader Uno de los problemas más comunes es que ChatGPT No siempre sigue las reglas estrictas del lenguaje MQL4 o MQL5 Que son lo que se utiliza en MetaTrader Por ejemplo, puede omitir pequeños detalles como las variables globales Las inicializaciones o incluso la gestión de arrays Que son cruciales para que el bot funcione correctamente Otro error común es la falta de contexto Si no le das suficientes detalles a ChatGPT sobre lo que quieres que haga tu bot Probablemente generará un código incompleto o con funciones que no se ajusten a tu estrategia exactamente Y por último, el entorno de MetaTrader es único Lo que significa que aunque el código parezca correcto Puede que no sea compatible con tu versión específica de MetaTrader O que tengas configuraciones diferentes que generan errores inesperados Estos problemas no significan que ChatGPT no sea útil De hecho, cuando sabes cómo manejar estas situaciones Puedes convertirlo en una herramienta extremadamente poderosa Para acceder al desarrollo de estrategias de trading O sea, de bots Pero, ¿cómo solucionamos todo esto? Ahora vamos a la parte práctica Donde te mostraré en pantalla Cómo puedes enfrentar estos desafíos paso a paso Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lanzarle un prompt Para que él nos genere ChatGPT un bot Un código de programación que podamos meter en MetaTrader 4 Y allí, pues si nos da errores y warnings, corregirlo Como es un prompt que ya sé que me va a dar errores Porque lo hicimos una semana Pues ya veréis que a lo mejor os suena Quiero un bot de trading para MetaTrader 4 Que abra operaciones cuando la media móvil Media móvil de 50 periodos cruce la de 200 William, person, range PR, que es las iniciales ¿Qué hará? Pues indicador de sobrecompra y sobreventa Para encontrar las oportunidades Y finalmente un ATR Ya os digo, es una estrategia inventada Que aquí podéis pedirle cualquier cosa Simplemente es genérico para cuando hay errores Pues que encontremos la solución Este indicador ATR para Es evaluar La volatilidad Para establecer niveles de stop loss Y take profit Entonces le digo Programa el bot con MQL4 Que es el lenguaje de programación Ahora, primero él nos explica la lógica de la estrategia Que a continuación ya Nos da el código de programación de dicho Esperamos a que termine totalmente de redactarlo Y cuando haya terminado En ese momento podremos pulsar en copiar código Para ponerlo donde ya ven Cierro aquí Exactamente Copiamos el código Y ahora abrís vuestro MetaTrader 4 Cierro MetaTrader 4 Y os vais a herramientas Editor MetaCogotes Lenguaje O la tecla F4 Y se os abre un otro programa En el cual tenéis que decir Nuevo Aquí arriba Asesor experto Y Aquí pues le ponéis el nombre Estrategia Y a un lugar Vamos Siguiente Finalizar Y ahora importante Borramos lo que nos da El MetaEditor Y pegamos el código que nos ha dado Compilamos Y si os fijáis Nos da 3 errores Y 0 warning ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cogemos Todo Esto de aquí Lo seleccionáis Y copiar Entonces ¿Qué le decimos? Que es lo que hoy nos incumbe en este vídeo A ChatGPT En el MetaEditor Han salido Estos errores Que debes Que debes Corregir Y volver a escribir Correctamente El código Es muy importante que le digáis Y pegamos Muy importante que le digáis Que vuelva a escribir Todo el código Escribir correctamente Todo el código Porque si no Porque si no a veces Os da todavía más errores Porque solo se está haciendo la corrección Y después no sabéis Donde va Lo mejor Es que sea el propio ChatGPT El que hace otra vez Todo el código Así No os dará solo la corrección Que no sabréis exactamente En que trozo del otro código va De tal manera Que es un truco Que es importante Que os quede guardado Para no cometer el error Siempre especificarle Que queréis otra vez Si también queréis sumar Algo a la estrategia Un indicador nuevo Cualquier cosa Y dices Vuelve a redactar todo otra vez Añadiendo esto Porque si no a veces Os da solo una parte Mira Ya termino Puedo copiar el código Y vamos a ver Si ya se corrigen Estos errores Es importante Borrar bien la pizarra También el símbolo Cuando no hay nada de nada Podemos pegar el nuevo código Ahora Si compilamos Vamos a ver aquí abajo Si ya sale correcto O no Mira Estrategia Nombrado Cero errores Cero warning Por lo tanto Ahora ya podríamos Irnos A MetaTrader Ya he cerrado El programa Importante A actualizar La lista De asesores Expertos Que tenemos Y a esta La hemos nombrado Estrategia Y es esta de aquí Si arrastro En gráfico Pues deberían salir Las cosas Que le hemos dicho Una media Rápida De 50 Y una lenta De 200 Esto es editable Yo le puedo decir No, ahora la quiero De 300 El WPR De 14 Niveles de sobrecompra Y venta En 20 menos 80 Eso sería Todo lo estándar El ATR 14 Que es el que nos Marca Que es el Stop TP Y un multiplicador Y un multiplicador Para el stop Y el TP Y después El ataje También podríamos Decirle que nos Haga Simple O compuesto Y así Pasando en aceptar Ya tenemos La carita sonriente Y a partir de ahora Si hay entradas El BOL Las va a tomar Esto es una cuenta Demo Ya sabéis Los días Nos ponemos Aquí abajo En el Probador Para probar En tiempo real Hoy La parte Me la salto Porque He centrado En la parte De errores Ahora Quiero quitar Y esta es La manera De corregir Los errores Y warnings Que os da Pues la meta Trader Cuando le Hace Algunas veces Puede ser Más complicado Si algunas veces Después os da Otro error Otro warning Pues sería el mismo Proceso Mira ahora me ha dado Este otro error O warning Que a veces Se pasa Tres Cuatro veces Y es el mismo Proceso Que en el día De hoy La estrategia Que he puesto Solo ha dado Una vez errores Pues si cuando Vuelves a poner El código Vuelve a decir Le dices HCPT Mira me ha salido Este nuevo error O warning Corrígelo de nuevo Y así Pues yo me he encontrado Alguna vez Tres Cuatro Saltos De que las Tres o cuatro Veces da errores Pero al final Ya no Bien Ahí lo tienes Trader Ahora ya sabes Porque chat GPT puede generar Errores Al crear un bot De trading Y lo más importante Cómo solucionarlo Como has visto Como has visto La clave está En entender Qué significan Esos mensajes De error Y realizar Pequeños ajustes Para que tu código Funcione perfectamente En MetaTrader O incluso Sin saber Qué significan Esos mensajes También has visto Que se pueden solucionar Si esto te ha parecido útil Imagina lo que puedes aprender Si profundizas más En mi curso Trading Con chat GPT Ania Te enseño Paso a paso Cómo crear bots Desde cero Corregir errores Como lo que vimos hoy Y lógicamente Optimizar estrategias Que realmente Se ajusten A tus necesidades Y lo mejor de todo No necesitas ser Un experto En programación Para empezar Si quieres dejar De perder tiempo Intentando descifrar Errores Y llevar tu trading Automático Al siguiente nivel Te dejo el enlace A mi información En la descripción De este vídeo Y gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Si todavía no lo estás Activa también la campanita Para no perderte Contenidos sobre trading Herramientas avanzadas Y estrategias prácticas Y visita también La academia de trading Con todas las formaciones CódigoTrading.com Advertencia de riesgo Operar con productos apalancados Implica un riesgo significativo De pérdida Y no es adecuado Para todos los inversores Las opiniones y análisis Presentados aquí Son comentarios generales Sobre el mercado Con fines informativos Y no pretenden Constituir asesoramiento De inversiones El rendimiento pasado No garantiza Resultados futuros ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!